Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, esto es Bitavit. Vamos a hacer rapidito una actualización de Bitcoin. Como verán, Bitcoin viene dejando una caída, que viene acá desde los 50.000 hasta acá los 46.000. Bueno, encontramos un piso en 46.800. Teníamos una línea de tendencia que ahora mismo está rota, que la podrán encontrar ahí. Y fíjense lo que es esta línea de tendencia que hemos roto y ahora mismo esta vela está cerrando por debajo y faltan 38 minutos. Realmente sería complicado para el precio que esto cierre así, porque al cerrar por abajo de la línea de tendencia probablemente venga más corrección. ¿A dónde sería la corrección? Probablemente la zona a buscar sería esta zona de los 44. Sería una zona ideal para ir a mantener el precio. En diario seguimos siendo bajistas. Y si no, la próxima zona recién andaría por los 42.600, 42.000 aproximadamente. Sería la próxima zona a mantener. Este patrón, sacando la línea de tendencia, este patrón así, con una caída, un doji y una vela verde, es un patrón alcista. Se llama Morningstar, lo pueden buscar. Pero si esto deja una vela así, no se configura y me parece que el mercado lo va a entender. Como que rompimos la línea de tendencia y estamos cayendo. El panorama en Bitcoin es alcista a mediano plazo. Esto es una corrección nada más o por lo menos por ahora parece ser eso. Así que no es para asustarse, es en todo caso para esperar que termine de caer y volver a cerrar nuestras compras al alza. Esta es una actualización rápida, espero que les haya servido. Recuerden, hoy a las 22 horas tenemos el vivo y vamos a estar actualizando esta visión y analizando las monedas que pidan. Mi nombre es Juan Pablo, esto es Vitavit. Muchas gracias.